¡Aprendemos español en casa con... ¡Qué hora, caracola! ¡Hola, niños y niñas! ¡Bienvenidos a... ¡Qué hora, caracola! Yo soy Miss Chapa, tu maestra de español. Y esta semana tenemos un invitado especial que se llama Despacito. ¿Me ayudas a llamarle? ¡Vamos allá! ¡Despacito, despacito! ¡Uy, ya lo veo salir! Despacito es un oso perezoso y se mueve despacito, como su nombre indica. Esta semana vamos a aprender muchas cosas juntos con Despacito. Y para comenzar vamos a ir con la canción de la semana, que se titula Este es el baile del movimiento. Prepárate para cantar y bailar, porque... ¡Comenzamos! ¡Hola, amigos y amigas! Hoy vamos a cantar y bailar. ¿Estáis preparados? ¡Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto! ¡Muevo los brazos con alegría! ¡Muevo los brazos con alegría, hasta que pare la batería! ¡Estatua! ¡Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto, muevo las piernas con energía, hasta que pare la batería! ¡Estatua! 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 Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto, sacudo los hombros con simpatía, hasta que pare la batería! ¡Estatua! 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 Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto, muevo mi cuerpo con gran destreza, hasta que pare toda la orquesta! ¡Estatua! 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 Este es el baile del movimiento, donde yo debo estar bien atento, porque tan solo te moveré, cuando la orquesta sueñe otra vez. ¡Estatua! ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde yo debo estar bien atento, porque la música ahora irá con un tren de alta velocidad. ¡Estatua! 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 ¡Chuk! 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 Se acaba el baile del movimiento, pero aun hay que estar atento. Porque tan solo terminará, cuando la orquesta no suene más. Hoy vamos a trabajar con la sílaba final y vamos a ver diferentes palabras que tienen una sílaba final igual y eso nos va a hacer que podamos ver la rima de las palabras. Los sonidos que se repiten en las palabras nos van a dar una rima, ¿ok? Vamos a ver qué palabras rima, pero antes de eso vamos a comenzar recordando qué podemos leer y esto ya te lo tienes que saber tú ya, excelente, porque lo hemos hecho muchos días. Y dice, yo puedo leer sonidos, sílabas, palabras y oraciones. Excelente, amigos. Y como siempre, antes de empezar a leer porque no queremos problemas con las vocales que a veces nos hacen trampas, vamos a recordarlas. Y así preparamos nuestra cabeza para leer en español, ¿ok? Vamos a ver con nuestra varita mágica y leemos las vocales. las vocales. A Avión No te escucho más fuerte. E Estrella I Imán O Oso U U U U Uvas Ok, ya estamos preparados para comenzar nuestro juego, que se titula Super Detective de Rima. Bueno, amigos, pues aquí tenemos nuestro juego. Super Detective de Rima, ¿ok? Para ser un detective necesitamos una lupa. Yo encontré una lupa estrella que me va a ayudar a encontrar la rima en las palabras buscando la sílaba final, ¿ok? Vamos a ello. Primero, esta es la palabra que quiero comenzar. Bo Ka Quiero empezar con la palabra Bo Ka La voy a poner aquí y ahora tengo que buscar una palabra que termine por Ka. La sílaba final tiene que ser igual. Ka 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 Ayúdame, busca en el tablero. Gato Piña Paleta Foca Boca ¡La tengo! La voy a tomar y las pongo juntas. Vamos a ver. Foca 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 Estas palabras tienen la sílaba final igual y por eso riman. Ahora, vete y toma un papel porque vamos a escribir la rima, la sílaba final. Vamos a ver cuál es la sílaba final de las dos palabras que es igual. Yo ya la tengo. ¿Tú la tienes? A la de tres compartimos. Una, dos y tres. Ka ¡Excelente! Foca Foca Vamos con otra palabra. Ahora voy a elegir la palabra paleta. Paleta Déjame tomar mi lupa de detective para buscar la rima. Maleta 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 Uy, perdón. Paleta Gato Paleta Piña Paleta Niña Paleta Maleta ¡La encontré! Voy a ponerla aquí juntita. Paleta Maleta Paleta Maleta Estas dos palabras riman. Ahora tú y yo vamos a tomar el papel y vamos a escribir cuál es la rima de estas palabras. ¿Estás preparado? Vamos. La sílaba final que hace que las palabras rimen y es igual en las dos. Compartimos a la de tres. Una, dos y tres. ¡Ta! ¡Tú también la tienes! ¡Buen trabajo! Vamos con las siguientes palabras. Mmm, elijo piña. Mmm, qué fresquita. Que ya llega el verano. Mmm, piña, piña. Y vamos a buscar ahora con nuestra lupa la palabra que tiene una terminación igual. La sílaba final igual. ¿Y qué rima? Piña Oh, veo que la sílaba final es igual y suenan parecido. Entonces las voy a poner juntas porque hemos encontrado nuestra rima. Piña Perdona. Niña Piña Niña Piña Vamos a ver si encontramos cuál es la rima de estas palabras. ¡Escríbela! A ver si la adivinas. Yo ya la tengo. ¿Tú? Compartimos a la de tres. Una, dos y tres. ¡Buen trabajo! Ña es la sílaba que tienen en común al final. Muy bien. Vamos con una más. Ahora esta es más fácil porque está aquí ya y simplemente la tenemos que formar. Gato Pato Pato Gato Pato Vamos con nuestra pizarra y vamos a escribir la sílaba final. Espero que la aciertes. Seguro que sí. ¿Ya? Contamos a tres y compartimos. Tres, dos, uno. Compartimos. ¡Toc! Sí Eres un aprendiz excelente. Vamos a ver si puedes hacerlo con palabras un poco más difíciles. Pues aquí tenemos nuestro muro de palabras con palabras más difíciles. Pero tú seguro que puedes. La primera palabra que voy a elegir va a ser manzana. Ya tienes que estar buscando, buscando en nuestro muro de palabras una palabra que tenga la sílaba final igual. Y que rime. Manzana es nuestra palabra. Vamos allá. Queso Tortuga ¿Ya la tienes tú? ¿Cuál? Señalamela. ¡Gracias! ¡Campana! ¡Campana! Muy bien. Pues vamos a tomar la palabra y la vamos a poner juntas. Tenemos la palabra campana, manzana, campana, manzana, campana, manzana. Vamos a ver si puedes escribir la sílaba final y comprobamos que sea igual en las dos palabras. ¡Ya la tengo! Tres, dos, uno. ¡Compartimos! ¿Sí? ¡Excelente! Muy bien. Pues vamos con la siguiente. ¡Campana! La palabra que elijo es lechuga. Ya tienes que estar investigando cuál es la palabra que tiene la misma terminación. Lechuga rima con... Lechuga... ¿Ya la tienes? A ver, espera, enséñamela. ¿Vale? ¡Uy! ¿La estás apuntando? ¡Tortuga! ¡Guau! ¡Eres muy rápido! ¡Excelente! Vamos a ver. Tenemos aquí lechuga, tortuga. Lechuga, tortuga. Vamos a ver si podemos escribir la sílaba final que hace que las palabras rimen. Porque es igual. ¿Sí? Tres, dos, uno. ¡Compartimos! ¿Sí? ¿Esa que tú también tenías? ¡Buen trabajo! Pues vamos con otra más. La siguiente palabra que voy a elegir es elefante. Elefante. Ya tienes que estar buscando en nuestro muro de palabras para ver si encuentras elefante. Una palabra que tenga la misma sílaba final. Elefante. ¿Ya? ¿Tan rápido? A ver, señora, bien. ¿Cuál? ¡Guante! 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 ¡Buen trabajo! Pues la tomamos, preparamos nuestro papel porque tenemos guante. Elefante. Piensa cuál es la sílaba final que es igual. Yo la voy a escribir. La tengo. ¿Tú? Pues compartimos. Tres, dos, uno. ¡P! ¡Buen trabajo, amigos! Ok. Y ahora nos queda nuestra última palabra. ¡Queso, hueso! ¡Queso, hueso! Dos palabras que también riman. Pues vamos a ponerlas aquí porque vamos a ver si conseguimos ver cuál es el sonido, los sonidos finales que hacen que rimen, ¿ok? ¡Que, so, hueso! La sílaba final que hace que rime es... ¿Lo tienes? Compartimos en tres, dos, uno. ¡So! ¡Buen trabajo! ¿Qué? ¡Oh, sí! Tú también te diste cuenta. Esta palabra es una súper rima porque aparte de rimar la sílaba final, también rima un sonido más. ¡E! ¡E! ¡Que, so, hueso! En realidad, eso es igual en las dos palabras. ¡Buen trabajo, amigos! ¡Eres espectacular! Y ahora, ¿qué? ¡Oh, sí, es verdad! Yo también he echado de menos a nuestro amigo. ¿Me ayudas a llamarle? Vamos a ver si viene. ¿Te acuerdas? Su nombre es Despacito. ¡Ayúdame a llamarlo! A ver si tiene una idea. Despacito, ven con nosotros a rimar un poquito, para que podamos jugar un poquito. ¡Uh! ¿Qué? ¡Hola! Bueno, Despacito, ya estás aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. Hemos estado haciendo rimas con palabras, viendo su sílaba final. ¿Tienes tú alguna idea para que los niños y las niñas puedan hacer en su casa? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ok! Vamos a ver. ¿Qué vas a tomar? ¡Uh! ¡Ok! ¿Qué? Que tomando un papel, ellos pueden simplemente hacer una división para crear su propio puzzle. ¡Oh! Su propio rompecabezas, con dos palabras que rimen. ¿Nos puedes enseñar un ejemplo? ¡Ok! ¡Uh! ¡Ya lo tienen preparado! Seta, cometa, seta, cometa. Una vez que tienes el ejemplo preparado, tienes que tomar unas tijeras, recortas las dos piezas y ya tienes tu puzzle. Y así ya puedes jugar al juego que acabamos de jugar. Muchísimas gracias, Despacito. Esto es una idea excelente. Te has merecido un trofeo de campeón. ¡Qué contento está! ¡Hasta luego! Pues hoy vamos a leer una historia muy especial porque esta historia es una historia bilingüe. Como tú, va a estar escrita en español y en inglés. Mira, se titula Lola Reads to Leo en inglés y en español Lola le lee al pequeño Leo. Esta es Lola y esta es Lola y a Lola le gusta leer a Leo y vamos a descubrir muchas más cosas de esta historia ahora mismo. Pero antes, como siempre, vamos a ver las palabras importantes de este libro. Bueno, en realidad, no son todas las palabras que van a aparecer en este libro. Pero como este libro habla de la familia, he pensado que sería bueno repasar algunos miembros de la familia. Y en este cofre tengo el tesoro de la familia. A ver si reconoces algunos miembros de la familia. ¿Quién es este miembro de la familia? ¡Excelente! Es el abuelo. Está un poco calvete. ¡Excelente! ¿Y quién es esta miembro de la familia? ¡Muy bien! Ella es la hermana, ¿ok? La hermana. ¡Siguiente! Aquí tenemos a alguien más. ¡Excelente! Es la mamá. Aquí también tenemos a alguien vejito que viene despacito. ¡Buen trabajo! ¡Es la abuela! Y tenemos también aquí a un pequeñito. ¡Muy bien! Es el hermano. O como es pequeño, el hermanito. Y el último. ¡Oh! Papá se ha debido ir a algún sitio. Menos mal que lo dibujé. ¡Oh! Papá ha ido a sacar al perrito a pasear. Ok. Pues estos son los miembros de la familia que yo he podido pensar. Tú también puedes pensar en miembros de la familia. Y vamos a ver un miembro muy especial de la familia. Es la hermana, Lola. Vamos a ver cómo Lola ayuda en casa. Esta es nuestra pregunta. ¿Cómo Lola ayuda a su mamá y a su papá en casa? Porque después vamos a escribir una conexión. ¿Ok? Lola ayuda en casa. Y tú. Vamos a ver si podemos contestar cómo ayuda Lola en casa. Comenzamos a leer. Amigos, pues comenzamos. Vamos a leer. Vamos a soñar. Todos bien atentos que vamos a empezar. El día de Lola siempre termina con un cuento. El cuento de esta noche es acerca de una pequeña niña y su nuevo hermanito. La mamá de Lola también va a tener un bebé. Lola pronto se convertirá en hermana mayor. Lola y su mamá leen mucho juntas. Lola escoge los cuentos que piensa que le gustarán al bebé. Papá hace nuevos estantes para las cosas del bebé. Lola ordena los libros. Unos son para el nuevo bebé y ella se quedará con otros. Un día llega el nuevo bebé. Es el hermano de Lola. Se llama Leo. Lola le lleva un libro blandito a la cuna. Es el regalo perfecto. Libro blandito. Leo llora mucho. ¡Guau, guau! Lola quiere entretenerlo y le cuenta un cuento. Parece que solo tiene hambre. Lola sostiene en las manos su libro preferido sobre osos mientras mamá le da de comer a Leo. Ella y mamá lo leen juntas. A veces Leo llora cuando necesita un nuevo pañal. Lola le lee su libro preferido acerca de cómo dejar de usar pañal. Está leyendo. Ya es la hermana mayor. A veces él llora cuando lo bañan. Lola le lee su libro preferido sobre patos. A veces Leo llora cuando está cansado. Lola le lee su libro preferido para dormir. Ella le canta a Leo una canción. Entonces él se duerme. El nuevo hermanito de Lola duerme mucho. Lola juega con sus muñecos de peluche mientras Leo duerme. Está jugando Lola. Ser hermana mayor es un trabajo importante. A veces Lola ayuda a su mamá. A veces ella ayuda a su papá mientras que el nuevo bebé está dormido. El nuevo bebé mantiene a todos muy ocupados. Pero por muy ocupados que estén todos, el día siempre termina con un cuento. Para la mejor de todas las hermanas mayores. El cuento acaba aquí. Y colocó el cuento. Terminó. Bueno amigos, pues vamos a recordar primero cuál era nuestra pregunta. Nuestra pregunta era ¿Cómo ayuda Lola en casa? ¿Por qué es importante saber esta pregunta? Porque vamos a escribir una conexión. Y decimos Lola ayuda en casa. ¿Ok? Primero vamos a empezar pensando cómo Lola, la hermana mayor, ayuda en casa. Uy, yo es que no me puedo acordar. ¿Te acuerdas de cómo Lola ayuda en casa? Yo voy a pedir ayuda. Si tú lo sabes, también me puedes ayudar. Despacito, despacito. Vente con nosotros a ayudarnos un poquito. ¡Wow! Siempre sale saltando este oso perezoso. Ok, despacito. Lola ayuda en casa. ¿Puedes pensar cómo Lola ayuda en casa? ¿Cómo? Estamos pensando. Ok, si ya lo tienes, vamos a practicar. Y podemos decir. Lola ayuda en casa. ¿Qué? ¿Ya lo tienes? Uh, vamos a ver. Dice despacito que Lola ayuda en casa leyendo a su hermana. Uh, despacito tiene razón. Buen trabajo, despacito. Vamos a ver cómo más ayuda Lola en casa. Bueno, vamos a ver, despacito dice que Lola ayuda en casa lavando los platos con su mamá. Vamos a ver. Excelente, despacito, despacito dice que Lola ayuda a su papá con la ropa. Vamos a ver. Vamos a ver. Pensar, y tú estás pensando también. ¡Tengo una idea! Pues vamos a practicar y decimos, yo ayudo en casa... Ok, yo ya tengo mi respuesta. Te la voy a compartir y la escribimos. Yo ayudo en casa poniendo la mesa. Y para que sea más fácil de escribir, voy a decir, yo ayudo en casa a poner la mesa. Voy a escribir, ayúdame, por favor. Yo ayudo en casa a... Espacio... Poner... La... Mesa... Y punto final. Me quedo un poco lejos, voy a ponerlo aquí. Y punto final. He terminado mi oración. Y como siempre, os enseño mi dibujo. Mirad. En casa siempre, siempre pongo la mesa. El plato, el tenedor, el cuchillo, la cuchara, el vaso y la servilleta. Y tú, ¿cómo ayudas en casa? Toma un lápiz, un papel o una pizarra y escribe como tú ayudas en casa. ¡Hasta luego! Bueno, amigos, y para terminar, hoy os traigo un trabalenguas con el sonido de Conejo, conejo. Vamos a escucharlo muchas veces. A ver si no me equivoco. Empiezo. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. ¡Buen trabajo! Vamos a ver, porque recordad que... Aprendo en inglés, aprendo en español. Servir lengua es mucho mejor. ¡Hasta mañana! ¡Muchas gracias, amigas y amigos! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós!